y le preguntaron a ver se divorcia o no se divorcia se va a vivir a Noruega o no y lo contesta por primera vez contesta ahora si de pie a pa todo lo que pasa en su vida en su matrimonio y desgraciadamente tiene problemas de salud vamos a ver que nos dice todavía no me voy a divorciar el día que me divorcie lo van a saber eso Noruega ya fuimos ya estuvimos allá pasamos año nuevo allá con mi marido con toda la familia con mis tres hijos y mi hermana y de ir para allá pues estaremos yendo y viniendo el tiempo que se necesite yo voy a empezar teatro otra vez entonces también va a estar un poco complicado y bien, todo bien la familia viene ¿seguiría a Omar siguiendo a su corazón a estas tierras fielidas? ¿qué dijo? ¿seguiría a con Omar a estas tierras fielidas? no me grite no me grite no, no este mira, iría y vendría ¿no? porque es un trabajo de él a mí me gusta estar con él y acompañarlo pero también tengo una chamba entonces ahorita voy a hacer teatro y pues no puedo estar yendo tampoco para allá aménme que ya estoy bien cansada ya me canso mucho señora se hizo viral un video de TikTok donde Maribel Guardia le dice que se moriría de hambre si no supiera llorar hazme el favor la niña ahí está o sea y con lo feo que canta ¿no? y todavía mírala ahí está y diciéndome cosas no, no este la quiero mucho nos llevamos así tenemos muchos años de de conocernos y la verdad tiene un humor negro igual que el mío así es que nos aguantamos oye Victoria no sé si recuerdas que el año pasado tuvimos la oportunidad de verte en el aeropuerto ibas en silla de ruedas y nos comentabas que pues tenías algo un problema ahí de de la lumbalgia o algo así y le preguntábamos a Eugenia y decía que lo hacías para llamar la atención que porque pues que nada de que te dolió ahí el esqueleto a ese señor ¿qué le importa? no, mira si tengo yo unas hernias lumares y cervicales y estoy en un tratamiento para no operar porque dice el doctor que además me gusta eso que no quieran operar es una cama que te van como las que usaban de tormentos antes que te van abriendo 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 la cadera y tardas una hora en eso luego en el cuello te ponen una cosa que también te van calando una hora cada uno entonces es un tratamiento que dura 40 sesiones cada cada abajo y arriba luego ya te dejan descansar pero en los aeropuertos caminas de repente muchísimo entonces hay momentos en que ya no puedo en que se me para se me para entonces digo mejor mi ciguita y me evito yo que me voy a tener que operar no vaya a decir Eugenio que te mereces ese tormento ay a mi también me gusta ese tormento señora y a la gente y a nosotros nos gusta que ustedes como que en redes sociales también se tiran que si la foto de su hijo en navidad que no lo había puesto Eugenio y que si se se burlaban si así así nos la pasamos la verdad digo Eugenio y yo tenemos en común un hijo maravilloso es lo más importante señora ay Dios mío me encanta Victoria Rufo como lo toma todo con mucho sentido del humor híjole el tema de su rodilla ojalá ojalá y se recupere ojalá y se reponga este porque obviamente nuestra querida Victoria la queremos ver bien nos encanta me encantan los tiktoks que sube pues sí va a estar entre Noruega y México ya por fin lo aclaró y no no se divorcia de Omar fallado lo único que yo como que agregaría es que porque tardó como tanto en aclarar estas situaciones yo ahora también yo creo que no podía soltar ella la noticia antes de que el marido hiciera el nombramiento oficial o sea también es como si o sea ustedes pregúntenme por mí yo les contaré mis planes pero si alguien me pregunta no sé que si el güero le van a dar un cargo nuevo porque mientras él no lo diga yo no lo puedo decir entonces por ese lado entiendo que Victoria pues guardó ese respeto y obviamente le mandamos un beso y la queremos ¿no? dice Gabriela no se ve para nada tardío Danilo ya pasaron muchos años como dice y si él hubiera querido tener hijos con ella ya lo hubiera hecho no o sea es que me están diciendo que lo veo ardido es que me metí en un taller con Mariper Centeno y ya puedo leer la conducta de la gente no no es cierto yo no digo ardido porque no tuvo hijos él siempre ha dicho que no quiere tener hijos y es muy respetado y él no quiere de hecho por eso ya lo dijo aquí que no quería estar con Michelle lo que yo siento que está un poquito ardido es que Michelle al final del día se casó con otra persona se acaba de casar y siento que eso le remueve un poquito no por el tema de la paternidad aclaro él no quiere ser papá pero yo creo que sí le arde un poquito que Michelle se casó está contenta Chau Chau